Nos dejamos inspirar por nuestro compromiso con la verdad y la credibilidad propias del periodismo independiente. Con ustedes llegamos hasta aquí. Con ustedes seguiremos produciendo el menos común de los sentidos. Con sentido común. Con sentido común. Con la fuerza del hombre, buen día, bienvenido. Premio Martín Fierro Federal. Al mejor programa de interés general. Desde marzo de 1998, con sentido común. 24 años de credibilidad. 24 años de verdad. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario. Esto es con sentido común. Son las 11 y 17 de la mañana. Nosotros vamos a conversar ahora con el señor Federico Villegas. Es abogado, pero es presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Porque le toca a la Argentina tener esta posición en este momento. Y es Federico Villegas quien nos está representando. ¿Cómo le va, Federico? Marcelo Fernández desde Rosario. Mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo Fernández? ¿Cómo andas, Marcelo? Acá un saludo a todos los oyentes y las oyentes. Muy, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, tenemos un par de temas, digamos, dos vertientes por donde conversar, Federico. Una es que el presidente argentino ha vuelto a tocar el tema de Venezuela, que, bueno, es un tema ya remanido y que da vuelta. Pero el presidente también insiste, ¿no? Y en este caso insiste con que la cosa está mejor. Y por lo que hemos leído, no parece que la cosa estuviera mejor. O si está mejor, está apenas mejor y no lo suficientemente bien. ¿Cuál es la posición que tiene la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con relación a Venezuela? Porque incluso ha trascendido aquí en Argentina que el representante de nuestro país, que en este caso no es usted porque usted está ejerciendo la presidencia, si no entendí mal, ha dicho que efectivamente Venezuela puede estar un poquito mejor, pero no está bien. Sí, bueno, sobre esto, algo que ya lo he expresado en otras ocasiones. Yo creo que sería importante entender que cuando un diplomático o una diplomática se sienta con el cartel de Argentina a expresar el nombre del país, la posición, no es algo que lo decide la persona, ni siquiera lo decide el embajador en Ginebra. La posición de la política exterior la fija el presidente de la nación y la ejecuta el canciller y los diplomáticos somos instrumentos de esa política. Entonces, en primer lugar, lo que dijo el representante argentino que yo solicité, porque soy el que coordino la misión argentina y no puedo hablar en nombre de la Argentina mientras soy presidente, es la posición del Estado argentino fijada por el presidente de la República. Y esa posición se basa en las informaciones que surgen del propio sistema. Yo estaba a su lado de la alta comisionada Bachelet cuando expresó tanto algunos importantes avances que ella veía por la capacidad de diálogo, por la cantidad de veces que pudo visitar cárceles, por la forma en que fue ampliando su presencia y también habló de las deudas pendientes para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela y fue muy contundente con esos dos aspectos. Y si uno observa lo que dijo la República Argentina, habla de los dos aspectos también. Así que la posición del Estado argentino, y repito, fijada por el presidente de la República, ejecutada por el canciller y transmitida por los diplomáticos y diplomáticas, es clara. Al menos esa es mi misión. No lo voy a poner, hasta ahí no lo voy a comprometer con lo que voy a decir por su carácter de diplomático, Federico, pero el presidente acá está dando puertas adentro, está dando una sola de esas dos patas. Está diciendo que esto está mejor y a lo mejor no es mentira, pero está minimizando que todavía sigue habiendo cosas graves. Pero salgamos de este tema porque ya queda más o menos claro el punto. El otro aspecto por el que lo queríamos consultar es que se está hablando mucho, ayer mismo estaba leyendo información de esto, de que se está complicando todo lo que es el tema alimentario en el mundo, sumado al de la energía, ¿no es cierto? Pero termina siendo un combo que empieza a complicar la situación de mucha gente en distintos países según parece. Ustedes están analizando esto desde el punto de vista del comercio, tengo entendido, Federico. Sí, en primer lugar con lo que mencionabas antes, lo único que puedo decir es que tanto Bachelet como los distintos mecanismos hablan de un avance positivo y de muchas deudas pendientes. Y es eso, son las dos cosas. Está mejor la situación en términos relativos, lo dijo Bachelet en su informe, y hay muchas deudas pendientes y muchos problemas. Es lo que dijo la Argentina. Pero sobre el otro tema, lo que ha pasado es que claramente este conflicto que estamos teniendo, más la pandemia, ha impactado en todas las negociaciones aquí en Ginebra. Yo soy embajador ante la Organización Mundial de Comercio, que acaba de tener una histórica reunión ministerial. Son 164 miembros que tienen que adoptar todo por consenso, lo cual es sumamente difícil. Y los 164 miembros nos hicimos eco del problema que tenemos. Y se aprobaron un paquete de recuestas a las emergencias que incluye algunas cosas vinculadas a la pandemia, como levantar, eximir de patentes los componentes para fabricar vacunas, que es muy importante, que venía siendo demandado desde el inicio de la pandemia. Vamos a negociar próximamente la posibilidad de extender esto al levantar las patentes o eximir patentes para diagnósticos y tratamientos. Y después, un paquete vinculado a la inseguridad alimentaria. Claramente, aprobamos un documento que lo que dijimos es que hay que mantener los mercados agrícolas abiertos, transparentes, previsibles, para facilitar el comercio de insumos y alimentos. Pero hay una parte muy importante que creo que para la Argentina es una gran oportunidad, que es, hacemos un llamado a promover el incremento para la producción de alimentos en países menos adelantados. Y eso creo que lo tenemos que ver en perspectiva lo que significa. La Argentina tiene un paquete tecnológico, agro-tecnológico de producción de alimentos de excelencia, con un gran trabajo de todos nuestros productores, con el apoyo nuestro que tenemos de la agricultura extensiva, con el INTA. Somos un gran productor de alimentos, pero también un gran fabricador de alimentos y de tecnología. Y esta declaración lo que hace es abrir la puerta para poder transferir el paquete tecnológico argentino con valor agregado a otros países que tienen las tierras que podrían producir alimentos, pero que no las han sabido utilizar. Y esta declaración es muy importante en ese sentido. Y también decidimos no ponerle restricciones a las ventas con fines humanitarios. Ustedes saben, el programa mundial de alimentos de la FAO se ocupa justamente de compras inmediatas para parar crisis hambrunas. Y los países nos comprometimos a nunca ponerle restricción a la venta al programa mundial de alimentos. Y el último, si me permitís, el último gran tema que para Argentina creo que los oyentes les va a interesar mucho porque ya está en el inconsciente colectivo de las preocupaciones de todos los argentinos, creo. Es por primera vez un acuerdo histórico después de 20 años para prohibir los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y reglamentada, y los subsidios para las poblaciones sobreexplotadas, y sobre todo para la pesca de alta mar en jurisdicciones lejos, obviamente de las jurisdicciones nacionales, fuera de la zona económica de cada país. ¿Qué significa eso? Que esta ciudad de las luces que hemos dicho lamentablemente que existe en la Argentina en toda nuestra copta, cuando todos esos pesqueros aprovechan y están en la milla 201 y se meten para depredar nuestros recursos, eso es lo que por primera vez se va a prohibir. Los que fabrican y los que comentan esa pesca no van a poder subsidiar esa pesca, que claramente cuando uno manda un barco al otro lado del mundo para hacer este tipo de cosas solo puede hacerse con millones de subsidios. Y ahora lo prohibimos y declaramos la pesca ilegal y vamos a poder llevar a los países que subsidian, traerlos a Ginebra y denunciarlos ante la Organización Mundial de Comercio por violar ese acuerdo. Es un acuerdo súper importante, no ha tenido mucha difusión en la prensa, me llamó la atención, pero es un acuerdo realmente trascendente y de hecho es un objetivo de desarrollo sostenible 14.6 que dijo que había que prohibir los subsidios para dejar de depredar nuestros océanos y para la Argentina es fundamental. Federico, profundizando un poquito esto último que entiendo es muy relevante, ¿cómo funcionaría en la práctica? En la práctica lo que funciona es que va a haber todo un sistema, primero para ver técnicamente las poblaciones sobreexplotadas, es decir, va a haber una colaboración de distintas instituciones para medir precisamente las poblaciones sobreexplotadas de recursos de los océanos. Y luego va a haber una notificación, un sistema de notificaciones donde uno va a estar obligado a notificar cuando subsidia. Y esas notificaciones, esos subsidios, tienen que estar claros con una determinación. Si hay un caso en el cual se está violando el acuerdo, hay una determinación de que esos subsidios son los subsidios ilegales y se puede abrir eventualmente un panel. Panel significa un pequeño tribunal, por así decirlo, que es el sistema de solución de diferencias comerciales que la Argentina lo ha utilizado mucho. Se abre una especie de instancia judicial comercial, por así decirlo, interna nuestra, donde un panel analiza si se dieron los subsidios que estaban prohibidos y eventualmente siempre se puede condenar por la violación del acuerdo, lo cual significa compensaciones que tiene que dar el país que subsidió. Es decir, a lo que voy es que la impotencia que hemos tenido hasta ahora en muchos países, pero la Argentina sobre todo, la impotencia que hemos tenido hasta ahora de no poder abordar como corresponde esa depredación de nuestros recursos, ahora tenemos un acuerdo internacional y tenemos una instancia internacional para hacerlo. Así que yo creo que es muy, muy importante. Bien, 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 buen dato. La verdad no lo conocía, no lo tenía, ni lo había leído, como usted dice, Federico. Por último, y cambiando una vez más de tema, la última vez que creo conversamos, se había creado una comisión investigadora de violaciones de derechos humanos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, no sé si eso está activo, está funcionando y cómo. Sí, está funcionando plenamente, yo ya me he reunido varias veces y los comisionados han venido a hacer la presentación de su informe y se han ido al terreno y están haciendo todas las investigaciones. Creo que ahora la comunidad internacional se ha dado cuenta que tener una duplicación de instancias no es necesariamente algo positivo porque duplica esfuerzos y también hay que pensar en las víctimas. Cuando uno tiene más de una instancia que viene a averiguar lo que pasó, lo que termina es pidiéndole a la víctima tres o cuatro veces que cuente lo que le pasó. Entonces, ahora la comunidad internacional está confluyendo en el mecanismo que creamos nosotros que tiene tres personas extraordinarias que están muy bien preparadas, un ex juez de la... no me acuerdo si lo hablamos cuando hicimos la entrevista si se estaban designados, creo que no, pero los designé y me costó mucho encontrar personas de alta calidad que no hubieran tenido expresiones abiertas de un lado del otro sobre el conflicto porque se necesita un mecanismo independiente y creíble y es un ex juez de la Corte, ex juez de la Corte Suprema de Noruega y del Tribunal de Ruanda y luego tenemos a un colombiano también y a una experta de Bosnia y Herzegovina todos con alto nivel. Están trabajando y con Mariupol hicimos una sesión especial y le agregamos al trabajo de esa comisión que cuando la creamos no había sucedido lo de Mariupol había sucedido lo de Bucha recuerdas pero no lo de Mariupol hicimos una sesión especial hicimos una sesión especial urgente y le agregamos todo el análisis de lo que pasó y pasa en Mariupol. Así que Ucrania está permanentemente en esta sesión que estoy ahora presidiendo que termina la semana que viene una vez más por supuesto estamos abordando el tema Ucrania en todos los aspectos es transversal en todo lo que estamos haciendo obviamente. Muy bien Bárbaro Federico siempre es interesantísimo conversar con usted le agradezco mucho que haya conversado con CNN Radio Rosario Por favor y un saludo a todas las oyentes y los oyentes y un gran abrazo a mi querido Rosario Gracias adiós hasta luego Bueno hemos conversado con Federico Villegas es abogado es diplomático pero actualmente ocupa por Argentina el cargo de presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Me quedó el audio del Papa Francisco pero ya no teníamos más tiempo para pasárselo donde el Papa dice que la ONU escuché todo la presentación del Papa dice que bueno que su estatuto no está para para cortar guerras muchas veces la puede prevenir las puede pero ya una vez lanzada la guerra no las puede parar en esta parte última de la conversación con Villegas hablamos un poco de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania en cuanto a violación de derechos humanos pero bueno agregarle el audio del Papa que ahora lo podemos poner ya que lo mencionamos para ir a las noticias ponérselo ya sabemos un poco cuál hubiese sido un poco la respuesta ¿no? era preferible ir por el lado de cómo está la ONU vigilando después de la creación de la comisión en marzo la violación de derechos humanos en Rusia y ahí estaba la explicación de Villegas bueno nos quedamos entonces con el audio del Papa Francisco hablando de la ONU precisamente después de la segunda guerra mundial hubo mucha esperanza en las Naciones Unidas pero uno no quiere ofenderse hay gente muy buena que trabaja pero en este punto no tiene poder para imponerse no tiene poder ayuda así como andando pienso en Chipre por ejemplo que están tropas argentinas allí para evitar guerras lo hacen bien pero para parar una guerra para resolver una situación de conflicto como la que estamos viviendo ahora en Europa que está más cercana a nosotros o las que se vivieron en otros lugares del mundo no tiene poder esto sin ofender es que la constitución que tiene no le da poder